¡Hola chicas! ¿Cómo están? Les habla Karina de Moda a Crochet y hoy les traigo un secretito súper importante. Es cómo debemos ovillar correctamente las madejas de hilados. Cuando ovillamos una lana de cualquier tipo para crochet debemos hacer el ovillo con flojedad. Para lograrlo hay que hacerlo alrededor de los dedos, de esta manera al sacarlos el ovillo tendrá la flojedad necesaria. El material se estira cuando hacemos ovillos duros como pelotas y esto puede afectar cuando tejamos nuestra labor quedando la misma en algunos tramos desparejo y por lo tanto verse feo. Si ovillamos con devanador debemos asegurarnos de hacerlo con flojedad. No olviden este detalle que muchas veces no se tiene en cuenta cuando somos principiantes. No se olviden suscribirse al canal de Moda a Crochet y luego hacer clic en la campanita. Eso es algo muy importante que deben hacer así luego ustedes reciben las novedades de los nuevos tutoriales paso a paso. Les dejo un beso grande y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!